Ganas de escapar Cuanto que bajamos, nos vamos lejos de aquí Cuanto que bajamos, no podemos resistir Ganas de saltar sobre las espinas Ganas de estallar como espirlas de metal Cuanto que bajamos, nos vamos lejos de aquí Cuanto que bajamos, no podemos resistir Canto que bajamos, no podemos resistir Nos vamos lejos de aquí Con un toque mágico No podemos resistir No podemos resistir